¡Suscríbete al canal! ¡Estás comiendo maruchas! Sí, esas madrecitas que están apareciendo aquí en pantalla que en lo personal no me gustan. Miren, amigos, es sandía, es sandía. ¡La sandía! Por lo que nos dimos a la tarea de ir a un lugar donde preparan ramen muy suculento. Ya lo deben conocer, amigos, he ido varias veces. Se llama Ramen House y que también se encuentra aquí en el centro de Jalapa. Vamos a adentrarnos al lugar y vamos a colarnos para ver cómo hacen el ramen. Y después vamos a compararlo con el sabor de una maruchan. ¿De qué? ¿De camarón? No sé, de lo que sea. Da igual, a mí no me gusta, carajo, pero bueno. Les voy a contar algo, amigos. Cada vez que como maruchan, yo siento que estoy como comiendo mocos. No sé por qué. Es un pedo mío mental. Vamos a ir al lugar y vamos a enseñarles cuál es la diferencia de un ramen preparado y una maruchan que es la que siempre me están diciendo que parece el ramen. ¡Vamos allá! ¡Ah, no me atropearon! Por cierto, amigos, tengo que decirles una cosa. Obviamente la pasta que siempre vemos en el ramen, bueno, no sé, yo creo, casi siempre se compra ya prehecha la pura pasta. La diferencia radica en el caldo y en la forma de preparar los ingredientes, que es lo que a continuación veremos y por lo cual le estamos haciendo este video. Mientras pueden apreciar comida, papitas. Tristeza, amigos, es cuando se acaban las papitas. ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Come! Ahora recuerden, amigos, cada vez que se han comido maruchan, piensen que están comiendo mocos. Oye, no, les hago y me están muy mal. Navidad, hoy es Navidad. ¡Hemos llegado al lugar! Bueno, en realidad este no es su lugar, pero está por aquí. Nos acabamos de encontrar a un patito de la familia Patuna. Vamos a meternos al local sin que se den cuenta. ¡Genial! No se dieron cuenta. ¡Mierda! Perfecto, amigos, ya estamos dentro del local. Y primero vamos a ver el procedimiento que tiene el ramen, el ramen suculento. Y después vamos a enseñarles lo que es una maruchan. Ahí pueden ver cómo Ani según está haciendo tomas, pero ni siquiera está prendida la cámara. Maruchan versus todos los ingredientes que se ocupan para hacer el ramen y amazán. Lo que acabo de pasar hace unos segundos, amigos, fue que pusieron a calentar el agua y le echaron dos tipos de concentrado. Uno que es receta de la casa y otro condimento en polvo. Y también se le agregará una verdura que es la cola. La cual obviamente tiene que estar ya desinfectada y bueno, todas esas cosas para que no te agarre diarrea. Para cuestión de que Pato se lo pueda acabar, lo vamos a hacer un poco pequeño. Entonces solo se va a llevar lo de dos filetes. Si se pudieron dar cuenta, amigos, definitivamente la pasta que se utiliza para el ramen es muy diferente a la marucha. Y también quiero decirles que el Naruto que se está utilizando para el ramen es totalmente natural y lo preparan aquí mismo. Ahora hay que bailar mientras sale el ramen. Una tacita kawaii. Muy bien, amigos, ha llegado el momento de emplatar el ramen. Y bueno, eso significa que va a poner todos los ingredientes en un plato. Así que vamos a ver cómo es que lo emplatan y cómo agarra esa forma tan bonita para que se antoje y se quiera comer. Ya vimos cómo es que se prepara el ramen. Ahora vamos a ver cómo se prepara la maruchan, que es con lo que todo el mundo lo confunde. Y dice, es que eso no es ramen, eso es maruchan, carajo. Así que vamos a ver cómo se hace. Muchas personas vienen aquí a ramen y nos dicen que pues ocupamos sopa maruchan. La verdad, bueno, hay ocasiones que sí se siente un poco feo, pero pues bueno, por eso quisimos hacer un video en colaboración de, para demostrarle que pues en primera no ocupamos la sopa maruchan y en segunda es un procedimiento. Pues ahora sí vamos a comenzar a probar primero la marucha. De verdad, amigos, tiene casi dos años que no como una marucha. Vamos a probar la marucha. Siempre me he preguntado de dónde viene este camarón chiquito. Bueno, los fideos son como más planos. ¡Son muokos! ¡Son muokos! ¡Son muokos! ¡Son muokos! ¡Oh, me quemó! ¡Ah, está caliente! Listo, hemos comido maruchan. Ahora vamos a comernos ramen. ¡Ay, sí, ese sí, venga, chepaja! Es momento de probar ahora el ramen que aquí se preparó. Vean los videos, amigos, son súper diferentes. No pueden comparar, amigos, de verdad, no pueden comparar este. Que hasta la carne tiene un sabor tan... ¡Gajaja! Pero bueno, amigos, eso fue todo en este video. Espero les haya gustado. Ya les enseñamos la diferencia en los procedimientos para preparar una maruchan y un ramen. De verdad, si son de aquí de Jalapa, tienen que venir a probar el ramen de Ramen House. Los esperan aquí con muchísimo sabor y mucha suculencia. Recuerden, amigos, que si les gustó este video, nos pueden apoyar con una manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Centro Tokyo Ramen House por haber hecho posible este video. Nos vemos el viernes con un nuevo video. ¡Chao! ¡A comer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!